qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo se presentan todos te contamos un vídeo de kill boss en el cual les enseñaré a cómo obtener 21 mil puntos en todo este boss bergius así es porque porque esta semana es semana de clasificación y te preguntarás pero es sábado prácticamente es el último día y justamente lo subes al último día si lo subí al último día porque así soy prácticamente así que nada comencemos con la dificultad normal en la cual solamente llevaremos este equipo y ya les advierto que este equipo con una variante más en extremo prácticamente con este equipo puedes tener 21 mil puntos así es solamente con sólo un equipo muy bien como están equipados nuestros personajes en primer lugar tenemos a el link con vida y defensa y además lo llevamos por el tema de su pasiva de vida comentó 15 por ciento los peces de los aliados ahora al meter los peces poseemos muchísimo más puntaje y también por el tema sus habilidades y también por el tema de que también cancela posturas y ventajas así que bueno pasemos por el lado de gebran gebran debe llevar reliquia sí o sí no puede llevarla pero igualmente si no lo llevas es que tipo consigues menos puntajes obviamente porque te pierdes ese 20% más de vida así que nada equipamiento equipamiento de vida y defensa y nada más desde 6 lo llevamos también lo llevamos también por su última y lo llevamos también por el tema de sus habilidades por ejemplo de quitar orbes y también por el tema de su pasiva que aumenta hasta un 25 por ciento de sus ps así que nada pasemos por el lado del counter counter festival porque prácticamente lo tenemos 16 y lo llevamos por el tema de su pasiva debido a que aumenta el ataque también aumenta las escas ofensivas y también aumentan los peces hasta 10% lo llevaremos con equipamiento de vida y defensa y bueno tema de armario pues prácticamente absolutamente nada tipo estos skins son dejó para hacer ya les digo de por sí así que nada pasemos por el lado del king festival el king festival está 616 o 26 funciona perfectamente pero obviamente es lo que la gente aquí que me está viendo lo tiene full skin sakina listas cosas que yo no lo tengo lo tengo prácticamente hecho pija literalmente de su vida tras aromas para tener un poquito de año no hace un poquitito pero ni siquiera los tengo con armas un tipo seguramente gente lo tiene con full skin así que bueno equipamiento equipamiento de vida y defensa sí o sí no recomiendo ataque daño crítico ya que aquí no es el objetivo que quien pegue un millón de daño por ejemplo no no es el objetivo el objetivo de ver que os es prácticamente aguantar limpiarse los dibujos y al mismo tiempo cancelar posturas y ventajas tipo ese es el objetivo de ver que os el objetivo de ver que os no es sacar 10 millones de puntaje cosas que si es en difícil es difícil si es pero estamos hablando de la dificultad normal no estamos hablando dificultad difícil así que da comida de vida y artefacto llevaremos el arte foto de las ruidas que si un aliado sufre una desventaja debido a una habilidad durante turno enemigo recupera un 5% de sus peces máximos por lo cual esto ayudará muchísimo a que tengamos prácticamente full vida así que da vamos con la demostración muy bien estamos aquí en la demostración de cómo tener 1800 puntajes con este equipo de por aquí que es muy sencillo tenerlo sinceramente tipo no es como el equipo de panter puratorio el equipo de arcángeles con el nuevo tarnia que tipo es súper complicado necesitas un buen eneje y está salida de las mejores cartas tipo no no es así con este equipo es bastante sencillo tener un buen puntaje así que nada tiramos esto y tiramos esto vale perfecto tiramos una cajita el en tiramos cartas inútiles porque sencillamente lo que queremos es cargar la pasiva de contenta tipo al máximo porque así vamos a tener muchísimo más peces lo cual viene genial así que bueno tiramos esta cajita de por aquí para tener un escudo que bueno nos meta desventajas por ejemplo vale cuál es el objetivo con este equipo el objetivo con este equipo es prácticamente en el quinto turno tienes que rusia las cuatro últimas la última de quien la última de contra la última de germán y la última del en el quinto turno sí o sí cosa que no está complicada tipo no estoy pidiendo mucho es muy fácil tener las cuatro y las cuatro últimas de nuestros cuatro personajes así que la tiramos esto tiramos lo que hace pues esto tiramos esto y tiramos lo que hace pues esto porque no para atacamos con counter pues pase un poquito para atacar a la pasiva más que nada para atacamos con esto y atacamos con gebra vale ya estamos prácticamente en el turno de esto no tres nada más nada más y bueno tenemos últimamente lo cual viene genial vale nos mete erosión estadísticas vale perfecto cuantas más desventajas tengamos en el quinto turno es muchísimo mejor no se preocupen con esa carta y esa carta al ajuste la base de daño y tipo si les dice le hacen daño tipo semana cura muchísima vida por el tema de que tiene un 15 por ciento de robo de vida por ejemplo aumentado así que si pueden si quieren ataquen a la espada azul para tener un poquito más de puntaje si quieren practicante si quieren tiramos esto tiramos lo que hace pues esto y tenemos última de hunter vale no voy a tener cartita es que ver eso es algo malo sinceramente es algo muy malo así que aquí no voy a tirar esta carta de por aquí porque puedo matarlo sinceramente puedo matarlo en puedo matar porque hago muchísimo daño así que mejor hago esto y ahora lo que me hace pues esto perfecto vale tiro si lo patita level 2 para la espada azul nos va a desarrollar momentos de ofensivos en dos turnos lo cual viene genial porque así nos meterá muchísimo más de bufos así que bueno vale apretó se aumenta todas las estadísticas a no es específica especificación que cada uno no mames de verdad ahí si nos acabó de si nos acabó sinceramente ahí si lo reconozca o y seguramente tengamos menos puntaje bueno no tanto porque nos vamos a meter esto de por aquí a menos que sea una petrificación que hay si me reconozca o otra vez pero ahora que no sea una persificación ojalá que no tiramos esto tiramos lo que va a ser pues esto y yo que sé mejor tiro esta carta por aquí para cargar la última de la última de bueno la pasiva de gunter ojalá tipo no matarlo ojalá no matarlo vale me cago en esa especificación sinceramente me cago y lo que también la cagué porque me puso un escudo de king la cagué porque me puso un escudo de king y a ponerme el escudo de king pues tipo es imposible que la espada me destruya el escudo así que es algo negativo sencillamente así que nada nos mete erupciones estadísticas vale perfecto a él es una de la petrificación no será mejor que me hubiera puesto el escudo sencillamente aquí si era lo mejor que te mete deshabilitación ofensiva sencillamente porque así tienes muchísimo más puntaje pero bueno no lo hizo y parece tiene otra carta de plata y posiblemente sea otros tú no sé quién sabe tiramos la última de quien tiramos esto tiramos esto y tiramos esto vale últimos 6 de 6 un último uno de 6 más que suficiente va a utilizar la temática no me di cuenta vale perfecto a ver quiero ver ajustes todo perfecto todito 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 y continuar vale última de gebra a puta madre no le he puesto y 7 no le he puesto prohibir a ver ya está perfecto tiene 30 mil de daño y vamos a atacar con contra última una de 6 y más que suficiente para guachotear prácticamente en el mismo turno matamos a las dos espadas así que nada tenemos un puntaje más de mil 700 como le dije antes pues tipo no me metió de buffo de island por ejemplo si me hubiera metido de buffo y ley y dice evita deshabilitación ofensiva fácilmente hubiéramos obtenido 1800 puntos así que tengan en cuenta eso que si te mete las dos ventajas y te mete de deshabilitación ofensiva suficiente prácticamente así que nada pasemos con la dificultad difícil muy bien estamos aquí en la dificultad difícil en la cual tenemos este equipo que en vez de llevar a contra el festival llevaremos a la tiene con shot que llevaremos con vida y defensa y lo tenemos series 6 importante obviamente lo que aquí en este momento pues todos deben tener adienes de coiso prácticamente 66 y viendo que edita y bueno linkeo y amor importante sí o sí de amor ya que así prácticamente aumentamos muchísimo más el daño si es la si es de amor verde inclusive con equipamiento ur de vida y defensa muchísimo mejor así que nada pasemos con la demostración y no voy a contarle los equipos que prácticamente de ley de gebran y de equipo porque prácticamente son lo mismo a excepción del king que me olvidé ese detalle de qué tipo lo llevamos con equipamiento se en la parte de ataque para que haga menos daño ya que el objetivo es que prácticamente diane 8 a las dos espadas el azul y el rojo no que lo haga king así que tengan en cuenta eso así que nada pasemos con la demostración muy bien estamos aquí en la dificultad difícil en la cual tenemos este equipo de ley de verán diane y king prácticamente los los que nos pidieron que no comenté pues prácticamente era por ejemplo llevar una llevar un gigante llevar un tributo ps y prácticamente ese tipo de cosas prácticamente cosas innecesarias así que da tiramos esto tiramos esto tiramos lo que voy a hacer pues esto y tiramos lo que esta cantidad por aquí para aguantar un poquito más los golpes vale perfecto tiramos esta cartita de ley tiramos última de gebran perfecto y tiramos una cartita de diane última de gebran he dicho anteriormente por favor ya que huevo no ya así que nada tiramos esto y vale muy bien el objetivo es prácticamente al momento que se ponga ventajas y a la vez posturas tengamos la última de king y la última de diane puedes tener también en ese mismo turno obtener la última de gebran pues obtenerlo prácticamente pero si yo tiene la última de diane y de king bien perfecto espectacular vale tiramos con ese pues esto tiramos lo que me hace pues esto tiramos lo que hacer pues esto y tiramos lo que va a hacer pues esto debido a que quiero aguantar un poquito más sinceramente vale perfecto tiramos cajita level 2 y ya prácticamente en el momento que se pongan bufos o posturas ya debemos obtener doble última y si o si cosa que creo que será bastante fácil vale perfecto tiramos esta cartita por aquí vale perfecto y bien vale voy a tener última de gebran si verdad no no bien 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 si voy a tener última de gebran porque le he dicho yo mismo vale perfecto nos mete reducción de distancia perfecto y si yo nos mete un ataque no subió el escudo eso sí no estudió el escudo pero tampoco nos hace muchísimo daño perfecto nos mete nos mete desvitación de recuperación al gebran vale bien vale este momento se va a poner lo que ves lo que viene a ser una ventaja y una postura aquí lo mejor sería que la espada azul te mete una desventaja de deshabilitación ofensiva hacia todos los aliados sería lo mejor pero bueno no es no hacer caso prácticamente no hacer caso porque no le dio la gana al parecer tiramos lo que me hace pues esto y movemos esta cantidad por aquí a ver casi la cabo casi la cabo casi la cabo siempre a veces siempre lo tengo que quedar aquí mismo tiramos esto tiramos que hace pues esto tiramos esta partida de diane y tiramos esta partida por aquí de kim bueno no lo tiramos porque creo que ya es más que suficiente tirar una cantidad de kim en estos momentos así que nada vale perfecto tenemos doble última y para este momento pues lo que haremos es atacar con gebran y así obtener prácticamente su última y para el siguiente turno y así prácticamente en guachotea lesió si vale nos metes de tracción de recuperación más desventajas cosas que viene es genial digamos esto no lo vamos a matar porque tenemos prácticamente al kim prácticamente full mierda en el tema de ataque porque apenas tenemos 10 mil de ataque tipo prácticamente casi nada digamos esto tiramos esta cartita por aquí y tiramos esta cartita por aquí porque no perfecto vale última 66 van a que no lo voy a guachotear van a ver que ni siquiera guachotea inclusive que lo tenía 66 y tiramos esto 200 mil de daño ese es el objetivo con diane prácticamente hace muchísimo daño y tiramos esta cartita y lane vale perfecto y no no reducimos habilidades lo malo no reducimos habilidades me vendría muy bien reducir habilidades pero bueno no pudimos y como pueden ver prácticamente tenemos la vida a full lo cosa que viene genial sinceramente tiramos lo que viene a ser pues esto tiramos esto tiramos esto y acabamos con esto vale doble cartita no sé que tú no estamos ahorita mismo estamos en el turno 5 turno 5 ya de sacar con esto prácticamente sí o sí y bueno tiramos esta cantidad de por aquí de hin perfecto y bueno veamos a cuántos puntajes sacamos a ver vamos a ver digamos sacamos un puntaje de 3645 y encima creo que supere mi puntaje anterior si dirás super este por 10 puntajes bueno tienes punta que es algo supongo no si vemos si es superó mi puntaje así que nada vamos con la dificultad extremo muy bien estamos en la dificultad extremo en la cual vamos a llevar este mismo equipo en el cual utilizamos el equipo anterior en modo difícil porque llevamos este equipo por el tema de los 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 que nos pide supera un héroe con atributo de velocidad en el equipo por ejemplo diane supera cuando todos eres tenga más de 50 por ciento dps es muy fácil esta misión a veces complicada pero sencillamente siempre la vas a completar usa ataques combinados dos veces a qué se refiere ataques combinados se refiere a últimas que lleven dos personajes linkeados por ejemplo a la última de que verán y la última de día después de uno que vamos a llevar y adiante inflige daño de ruptura sobre el enemigo tres veces esto lo haremos con la carta de diane azul prácticamente con esta cartita por aquí completaremos este el otro llevamos a todos nosotros a todos nuestros personajes con vida y defensa y comida de vida y artefacto de las ruidas así que nada vamos con la demostración se me olvidó mencionar es que mi king festival mi king alotas llevan equipamiento vida y defensa pero aquí llevamos un equipamiento ssr y no su prácticamente su r porque porque lo que queremos hacer este king alotas haga mínimo daño y el objetivo es que diane azul huachotea a dos espadas la azul y la roja ahora sí vamos con la demostración muy bien estamos en la dificultad extremo en la cual tenemos a irene gebran diane y king alotas vale perfecto queremos en el primer turno lo que vemos en el primer turno es sencillo vamos a tirar cartas inútiles tiramos esta cartita por aquí de él le tiramos esta cartita de gebran tiramos esta cartita de diana y tiramos esta cartita por aquí vale cuando nuestro objetivo prácticamente en con este equipo por aquí lo que tenemos que hacer es que la espada azul en el momento que nos meta erupción de estadísticas en ese momento hay que tirar la última decir la última y la última y la última porque recordemos que necesitamos tirar dos movimientos definitivos combinados para cumplir el requisito vale así que importante eso vale nos sigue atacando cosa que nos preocupa bastante y bueno vamos a atacar gebran vale perfecto y bueno lo queremos lo siguiente tiraremos cartita de gebran bueno tiramos la cartita de gebran dije tiramos esta cartita por aquí tiramos esta cartita por aquí y tiramos de cartita por aquí de ley vale aquí tengo la última de diana prácticamente por el tercer turno bueno por el cuarto ahí por ahí así que bueno para no sigue atacando vale perfecto los opciones estadísticas vale bien genial y me sigue atacando con la espada roja me sigue atacando con ver yo esta carta no hace tanto daño pero tipo cuando tengamos más desventajas ahí si nos va a hacer daño y cuidadito ahí si nos va a hacer daño al tiramos lo que me hace pues esto tiramos lo que me hace pues esto y tiramos lo que me hace pues esto y muevo una cartita de diane si muevo una cartita de diane para tiramos una cartita de king cosa que no hace tanto daño que digamos pero bueno y tiramos esto vale perfecto y bueno tenemos prácticamente última de diane cosa que viene genial ya tenemos última y última de king vale perfecto vale nos mete de situación de recuperación vale perfecto me mata kiley bueno algo algo malo sencillamente algo muy malo pero bueno que se va a hacer a ver nos meterá lo que me hace pues esto cosa que no me preocupa tiramos esto tiramos con ese pues esto y tiro esta cantidad por aquí pues para aguantarme un poquito más los golpes podría ser es que tengo miedo de matarlo y te lo digo tengo miedo de matarlo pero bueno mucho que lo mato en otro que lo mato vale tira atacamos con diane atacamos con diane otra vez para ocupar el requisito de ruptura y tiramos una cantidad de pobres light vale no le bajé mucho sinceramente no le bajé mucho tipo se ha recuperado muchísima vida vale nos sigue metiendo ataques vale deshabilitación recuperación a gebran bien perfecto le sube el escudo genial nos metes ataque cosa que no va a joder muchísimo aguantamos el golpe vale nos metes otra vez esa cosa vale perfecto aguantamos un poquito más el golpe y tiramos esto tiramos esto tiramos esto y atacamos con que verán si verdad sí 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 atacamos con gebra vale perfecto última 156 no voy a choteamos no voy a choteamos una última 6 porque recordamos que tenemos un equipamiento prácticamente ssr en la parte del king en la parte de ataque atacamos con gebra perfecto y atacamos otra vez con gebra un ataque y vale en el siguiente turno aire cielo vamos a matar vale importante aire cielo vamos a matar para atacamos con el ley para recuperar un poquito más de vida tiramos otra carta y ley porque no y tiramos otra carta por slide vale no sé si lo voy a matar sencillamente es que ya pues cualquier cosa puede pasar y cualquier cosa puede pasar tiramos esto tiramos esto y tiramos el que tengo miedo de matarlo porque el anterior intento que no lo van a ver pues lo dejé con un hilito de vida y le ahí me cago si se mete y me cago tiramos esto y tiramos esto y tengo miedo de cagarla de nuevo ojalá no cagarla tiramos esto vale vale lo mato sobra hasta creo que lo mato con kine cosa que no debía ser no voy a hacer para el feto norma tocó y lo mato bien 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 para recuperar su vida prácticamente no más para recuperar los vidas más vale matamos con el ley y bueno veamos el cuánto puntaje sacamos y vamos a ver sacamos más de cinco mil cien puntos vale perfecto prácticamente si nos hubiera metido más desventajas hubiéramos sacado muchísimo mejor puntaje pero con este equipo ya puede sacar sus cinco mil puntos cosa que viene muy bien así que nada pasaremos con la dificultad infierno muy bien estamos en la dificultad infierno en la cual llevaremos el equipo de ley en gebra con té verde y king alotas prácticamente todos nuestros personajes llevan vida y defensa y llevamos comida de vida vale porque llevamos este equipo porque simplemente tenemos que superar en ocho turnos por ejemplo en el tema de los dos quienes más tenemos que superar tras infigir 200 mil o más de daño en un solo ataque esto lo haremos con team festival y supera tras usar una habilidad de bajada de rango cuatro veces eso haremos con el en con sus cartas prácticamente de bajada de rango prácticamente esa misma carta solamente tienes que tiene cuatro veces no necesariamente tienes que bajar de rango tipo no solamente tienes que bajar de rango como mucha gente pensaba yo también pensaba eso y por eso pensaba que esa misión era muy complicada pero no solamente es tirar la carta de bajada de rango y ya está tirada cuatro veces y ya está ahí lo logré ahí prácticamente lo era deje que necesitas este equipo prácticamente porque está tocarte cuatro partes y ley cosa que dirías bueno es muy fácil a veces muy complicado porque a veces te puede tocar prácticamente el deje del orto y no te puedo no puede tocar prácticamente nada eso sí prácticamente nada así que nada tiramos la cartita de ley digamos cartita de gebran así que nada tiramos prácticamente cartas inúteis sencillamente vale con este equipo prácticamente la estrategia es en lo siguiente aguantar lo máximos turnos posibles hasta que la espada azul nos meta la ilusión de estadísticas y para ese momento ahí reciente vamos tener la última de king all y después también debemos tener la última y ley o la última de gebran una de las dos ve una de las dos última de quien última de gebran vale perfecto no se ataca con deshabilitación ofensiva no nos preocupa vale perfecto así que nada vale lo que haremos es prácticamente atacar en este momento efectivamente atacamos con con de moveremos otra cantidad de aquí de efectivamente y atacaremos con gebran si efectivamente para atacamos con counter y bueno metemos un de bufo que es ese tipo no me importa ni nada y bueno aquí de aquí de motivación si esta cantidad por aquí de ley porque así así tirar a cuatro veces pues tipo cumple el requisito así que nada no sigue atacando ilusión estadísticas vale perfecto más debemos mejor llevo el artefato de las ruidas no lo he hecho antes pedir tipo llevo el artefato de las ruidas para el perfecto sigue atacando atacamos con quien para tener un escudo y para aguantar un poquito más los golpes atacamos lo crecer con con gebran a la espadita y atacamos con el ley en este momento yo pensaba que tenía que bajar de rango por ese momento pensar que tenía que atacar sí o sí de baja de rango pero no era así no era así tipo la cava siempre pero bueno que se va a hacer que se hace pero en su momento no sabía y pues tipo ahora sí lo sé qué tipo puedes tirar la carta de bajada de rango y ya está prácticamente cuenta igual bueno no nos sigue metiendo de bufos y ya vale se pone el tema de la postura en ese turno todavía no hay que atacar ese todo también todavía no aquí tira la última de quien si no hay que esperar en el siguiente turno prácticamente en el siguiente turno en el cual nos va a meter otra vez la deshabitación ofensiva y la reducción de estas casas prácticamente nos meterá como tres de bufos en cada personaje cosa que viene estupendo para atacamos con quien atacamos con el ley y atacamos otra vez con el ley prácticamente para obtener la última ley y así cancela su postura que tiene en el bergius perfecto me destruye el escudo me ataca otra vez a que te dé cuidado con esa carta que baja muchísimo y no se ahorita habilidades ofensivas por lo cual prácticamente tenemos tres desventajas en cada personaje cosa con el king prácticamente nos vamos a curar muchísimo muchísimo para lo que haremos en este momento prácticamente lo que es atacar con el ley si efectivamente para este momento ataque con el ley para romper la postura que tiene ahorita mismo el boss por ejemplo y bueno atacamos otra vez con el ley y atacamos con gebra vale perfecto atacamos con king perfecto prácticamente 200 mil de daño y cumplimos el requisito prácticamente la misión cumplida y bueno cancelamos posturas otra vez atacamos con el ley y atacamos con gebran cantita de level 2 y lo mejor es que bajamos rangos bajamos de rango sus habilidades cosa que viene estupendo vale para este momento en el quinto turno lo que es por aquí ese por aquí ese quinto turno por este momento puedes tomar decisiones una dos decisiones una acaba ya de una vez con el boss otra ahora tu turno más tipo aguantar un turno más y esperar a romper su postura con la última de gebra o la última de ley puedes hacer eso yo creo que hice el prácticamente es prácticamente decidirme en romper la postura prácticamente no sé si para ese momento pensaba matarlo pero no lo hice no lo mate no mate pero ya te digo puedes matar en el quinto turno no no necesariamente estás matado en el sexto turno puedes matar en el quinto turno perfectamente ya te lo digo así que no nos mete la postura de nuevo y aquí lo que va prácticamente lo que hago prácticamente es atacar con el ley atacar otra vez con vale estamos aquí en el séptimo turno para el perfecto lo suyo sería matar el sexto turno pero bueno si quieres agua si quieres aguantar más aguanta más pero en este momento sí o sí hay que matarlo vale sí o sí porque así vas a aprender muchísimo un puntaje si llegas hasta el octavo turno sigue hacer si llegas al octavo turno tipo pierdes muchísimo puntaje y te lo digo pero es muchísimo así que nada no tenemos más de 10 mil 300 puntos cosa que bueno con este equipo sin el tema de dibujos porque hay un equipo con este mismo equipo pero es consola así tipo con el salir verde y ese salir verde no lo tengo yo así que no lo puedo probar pero con ese salir verde tipo puede sacar muchísimo más puntaje así que nada este sirve hoy de cómo obtener 21 mil puntos con el bus vertios con un solo equipo y algún que otro variante si le gustó el vídeo de la y suscríbase que apoya muchísimo al canal y nada hablamos